¡Suscríbete! La verdad es que estoy muy contento por todos estos jugadores que han llegado a esta final de la Champions. ¿Nervios? Que chiten con toda la seguridad del mundo. Fijate a la tribuna, fijate a nosotros, imaginate los que juegan. ¡Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea! ¡Qué parrizaba Lague estará defendiendo el arco! Antonio Rüdiger trabajará junto a Zumba en defensa. En Goló Canté saldrá con Giorginio en la mitad de la cancha y trabajarán con un solo delantiro. Aprovechamos este momento del partido, Mario, solo para recordar aquella llegada en helicóptero de Silvio Berlusconi al entrenamiento del Milan que acababa de adquirir. ¿Te imaginas la escena? Me la imagino la escena y el espectáculo que habían montado para llegar en helicóptero, porque en ese entonces no se usaba. Así se viene el Milan para este partido. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Señoras y señores, se viene ya el Chelsea a mover el balón. Comienza el partido. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Puede seguir la diagonal. ¡William! Estuvieron ganados de gritar el gol. Jorginho. Buena pelota entre líneas, hay chance. Encuentran espacio para seguir jugando. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Ese tipo de jugadores de fútbol vertiginoso que te pueden cambiar y desequilibrar seguramente al rival. Lo de William es fundamental. Sí, William es diferente. Es rápido, hay pocas posibilidades de atraparlo cuando arranca en velocidad. Y cuidado, que lo pega de afuera del área, mejor todavía. Ha sido de los jugadores... ¡Cante! Mira Marito, lo que le tiraron, un peluche. Sí, Montiáer. Ha cancelado, no blue. William. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Virginho! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Viva! ¡Este córner le pertenece a William! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Jorginho! ¡Mateo Kovacic! ¡Gon dos! ¡Se puede ser! ¡Se puede perder al frente! ¡Seguimos sin poder abrir el marcador Mario Alberto, ha fallado el Chelsea. Yo quiero que el gol llegue lo más pronto posible. Estamos acá ya preparados en la final de la UEFA Champions. De cuántas emociones que deben pasar por ahora por los hinchas blues. La verdad que el equipo del Chelsea es un equipo muy ordenado, una defensa muy férrea. Vamos a ver cómo hacen para vencerlos hoy. ¡Enorme la recuperación del balón! ¡Ahí se viene y se se libera clave! ¡Balón cargado de peligro! ¡Es una sensacional tapada! William con el cop tiro de esquina, que no genera problemas como lo quiero. ¡Cante! ¡Samu Castillejo! ¡Cante! ¡Hacan Salanoglu! ¡Ha regalado la pelota! ¡William! ¡El turno de Canté de llevarla! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Vamos! ¡Ibra! ¡Era buena la intención pero le cortan el balón! ¡Ahí va Slotland! ¡Ha estado espectacular recuperando la pelota! ¡Ibrahimovic! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene en ocasión! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! ¡No puede decir que llegó suave! ¡Deja el peluche suave! ¡Así seguimos transitando en el entretiempo de este increíble final de la UEFA Champions League! Mario Alberto, dos equipos aguerridos que están dejando todo! ¡Estos dos equipos, me parece, Fernando, que todavía tienen mucho paradón! ¡Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League! ¡Vamos! 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 ¡Hakan Chalanoglu! ¡Ibrahimovic! ¡Hakan Chalanoglu! ¡Ibrahimovic! ¡Ahí se viene el Milan por el lateral! ¡Hay varias opciones y se levanta el centro! ¡Y ha quedado Zlatan! ¡Contra todo pronóstico y bajo mucha presión este hombre marca! ¡Y le da el triunfo parcial a su equipo! ¡Qué gol! Es un golazo pero ya veremos la recuperación del equipo contrario a ver si puede empatar ¡Y es que seguimos con el partido uno a cero! ¡Esa pelota va a costado! ¡Se viene acercando! ¡Este jugador puede provocar un penal! ¡Señores sigan jugando de gol árbitro! ¡No ha sido penal! ¡No le cae un gol de loco! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡El turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos! ¡Aprovechará el Milan para hacer una modificación ahora en su plantel! ¡William! ¡Bueno! ¡Tiro! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Regalado el balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Samu Castillejo! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Anti-remits! ¡Le pegaste con una caja! ¡Papá horrible! ¡Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad! ¡Le quedan 20! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Buen disparo! ¡Tapa el arquivo y sigue! ¡Qué bien que controla el arquivo! ¡Pero con la que sacó anterior más vista! A mí no me gustan las estadísticas, pero este equipo rompe con todas ellas, ¿eh? ¡Oportunidades para marcar! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Acaba de perderse el gol del empate! ¡Ya vendrá otro! ¡Se realiza este cambio! ¡Uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Lo están presionando en la línea de fondo! ¡Mucho ojo que se ve en el lateral para el Chelsea! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Este arquero se ha convertido en el héroe! ¡Y en el empate! ¡No! ¡Y qué tal si desde el corte no empatan! ¡Oportuno el corte de la pelota! ¡Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano! ¡Coti! ¡Era buena fallaron en lo más importante! ¡No le queda otra, eh! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Vengo lo canté! ¡Que ya vengan los servicios de seguridad! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha robado! ¡No sacaron la pelota al arquero! ¡Ojo! ¡Queda ganada para el final del partido! ¡Lo están empatando! ¡Y es increíble, eh! ¡Y el partido parecía que ya estaba definido! ¿Será que el arquero dejó mal estacionado el auto o se le olvidó la lista del supermercado, Mario? Porque la cabeza la tenía en otro lado, menos en el partido. ¡Es increíble! ¡Estos fallos no se pueden cometer! ¡Y la pizarra por ahora! ¡1 a 1! ¡1 a 1! ¡1 a 1! El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. ¡Címenes! ¡Pasa problemas el Chelsea con la pelota! ¡Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo! ¡Se viene y toma la pelota y la suelta! ¡Qué maestro! ¡Qué gran pelota! ¡Mirá donde se... ¡30 minutos más de juego! ¡Después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia! ¡Sí!